El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las unidades del transporte público de pasajeros que circulan por la plaza al Divino Salvador del Mundo. El uso de mascarilla, alcohol gel y distanciamiento físico son las medidas principales para evitar contagios por COVID-19. Estamos a nivel nacional en los 14 departamentos, tenemos un aproximado entre 106 y 110 controles vehiculares a nivel nacional. Hemos estado trabajando conjuntamente con el pueblo salvadoreño orientándole las medidas de bioseguridad, ayudándole y colaborándole a que no nos infectemos. Sabemos que esta enfermedad del coronavirus, del COVID-19, es una enfermedad letal y aquí la clave es evitar contagiarnos. Desde el 24 de agosto, día en que inició la reapertura económica en medio de la pandemia, la Policía Nacional Civil ha impuesto cerca de 10.000 infracciones de tránsito y se contabilizan alrededor de 55 fallecidos en percances viales. En el año, gracias a Dios, llevamos un aproximado de 300 personas menos ya fallecidas en materia de tránsito, como también tenemos una reducción de la accidentabilidad de 3.000 accidentes de tránsito a nivel de todo lo que va del año. Es decir, el trabajo policial es necesario, es un trabajo arduo del día a día, en cada momento. La población salvadoreña no debe bajar la guardia en la reapertura económica. Mantener la curva de contagios con tendencia a la baja es responsabilidad individual.